El lunes estará con nosotros nuestra compañera Miraida Min, para que te disfrutes este sabroso viernes con mucha salsa para que te lo goces. Y precisamente hablando de salsa, hablando de goce, hablando de juventud, hablando de cosas maravillosas, la música la va a poner hoy, ustedes saben quién. Lo que podríamos decir que es... Grupo NG2. Grupo NG2. Somos la nueva generación, Norberto Vélez, Gerardo Rivas, con mucho amor, y esta es la orquesta de NG2. ¡Oye, oye, 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 oye. La nueva generación de Puerto Rico, pa'l noventero. Mira lo que te traigo aquí a la nueva generación de la salsa, pa' que lo goces tu salsero. La nueva generación de la salsa, pa' que lo goces tu salsero. La nueva generación de la salsa, pa' que lo goces tu salsero. Salsero, somos salsero, reconocidos en el mundo entero. La nueva generación de la salsa, pa' que lo goces tu salsero. La nueva generación de la salsa, pa' que lo goces tu salsero. La nueva generación de la salsa, pa' que lo goces tu salsero. Viene a cantar la salsa, mi música nacional Pa' ti, saltero del bueno Pa' que lo bailes, escucha esto y aprende Llébame la clave, la clave, la clave, la clave, la clave A ver si da clave, tú sabes Pa' que lo bailes, o lleve el pelero Ven y canta conmigo, que tú romperas Pero que mira tu saltero Pero que tú romperas Pero que tú saltero Oye Por que tú romperas Ven y canta conmigo Porque aquí te quiero Pero que mira no sigas rompiendo Que nosotros dos somos soneros Soneros del bueno y soneros de corazón Y el corazón tan sincero Yo también soy sincero Y Norberto Con cualquiera que se te haga pa' conmigo Conmigo yo me la juego Mira, bandero Cuando salgo de mi patria Mi casa conmigo te llevo Tu saltero Oye, 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 oye Y todo lo de que para luego Tu saltero Que llevo mi bandera bien alta y bien en el cielo Tu saltero Tu saltero Tu saltero Tu saltero Mira el del bueno de corazón Tu saltero Que como de Puerto Rico Mira, le doy mi felicitación ¿Tú lo ves? Tu saltero Pero que mira que donde está Y donde, y donde lo pongo Felicitaciones Por sus 45 años Oye, 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 oye El gran combo Tu saltero Por que esta salsa La bailó mi abuela La bailó mi abuelo Tu saltero Oye Felicitaciones El gran combo de Puerto Rico Es su 45 años Saltero No son pasos Casina ¿Quién está su grupo? Venero Se acabó La cosa En homenaje A quien honor merece Al brazo Combo de Puerto Rico Felicidades Su 45 Papá Oiga usted Cómo suena la clave Oiga usted Cómo suena ese bongo Pero que diga usted Si las baratas tienen El ritmo que le hagan El corazón Última calcada de la tumbancha Llévate mi tristeza Si mis pesadas Tú que sabes reír Tú que sabes reír Tú que sabes llorar Tú que sabes decir Cómo tengo el alma detrás Tu alma Vamos Los nenes La clave y el bongo Llegan al corazón Última calcada de la tumbancha Hoy ya la canto yo La clave y el bongo Dímalo papi Llegan al corazón Eh, eh Manolo no llores Y baila de guaguaco La clave y el bongo Llegan al corazón Oye Son 45 Años de sacero Mira de corazón La clave y el bongo Llegan al corazón Son 45 Son 45 vidas Es lo que estamos cumpliendo Y mucho más Eso espero yo La clave y el bongo Llegan al corazón Pero que clave y bongo Clave y bongo Clave y bongo Es lo que toca el gran bongo La clave y el bongo Llegan al corazón Oiga Escucha lo que digo amigo Y esta tarde estamos contigo La clave y el bongo Esta tarde estamos contigo Contigo y contigo Tiene que darse el gran combo Escucha mira bien lo que digo La clave y el bongo Llegan al corazón Última calcada de la tumbancha Oye la canto yo La clave y el bongo Y esto sigue con Dilo tú, dilo tú, dilo tú Madre A comer Mírame 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 A mí me gusta el chivo Pampina Y el pescado Mírame Con pimienta Y orégano Y lechón Y el arroz Con amonito Si no Para ponerle sabor A un buen pescón Y una bichuelita Bien guisa Y una guacatón Como un melón Y una bichuelita Bien guisa Y una guacatón Como un melón Y unos quineitos Y unos guchipitos Pa' pijar Y después Que le pongan salsa Quiero que le pongan Que le pongan salsa Que se le pongan Muchipito más Que le pongan salsa Pa' moja Pa' moja Y que le pongan salsa Si me mira De la que baila Y me Quiero que le pongan salsa Quiero que baila Como es Como es Que le pongan salsa Pisando contigo Y aquí allí Conmigo Caramba Pa' moja Y que le pongan salsa Que se la pasó mejor Que le pongan salsa Y quise a los papos Rosario Que le pongan salsa Pa' moja Pa' moja Y se lo Ponle más Ponle más Un poquito de salsa Que le pongan salsa Que se la cayera Que le pongan salsa Pa' moja Pa' moja De la buena Y después Que le pongan salsa Que le pongan salsa Oye Baila hierito Que le pongan salsa Pa' moja Pa' moja Pero que rica Pa' moja Rica Pa' moja Rica Pa' moja Que le pongan salsa Cale Rica Salsa Que le pongan salsa Oye Que le pongan salsa Gas Y le pongan salsa Pero que mira Y la buena Baila hierita 500 ¿Por qué? rica Que le pongan salsa Para moja Que le pongan salsa Pa' moja Que le pongan salsa Para moja ¡Gracias por ver el video!